El olor ácido de sudor a sueño ferroviario a las 5 de la mañana, con sabañones de dos noches y dos días en mono de metal, penamoa, carqueixo, obao, embáteres de dolor entrerrumbre y mil niveles de miedo, estratos de escalofríos sobre la miseria que nos clavó tiempo uno por uno. Escuchábamos los versos del poeta gallego Lois Pereiro. Se cumplen 25 años de su muerte. Posiblemente sea el personaje objeto del culto más intenso dentro de las letras galegas y uno de los más claros representantes en este país de una larga tradición de poetas punk, los demenciales chicos acelerados que dirían escorbuto y que son los protagonistas hoy de nuestra... Ensalada Tropical. Ensalada Tropical. Un menú exótico. De delicias sorprendentes. Para oídos inquietos y mentes insaciantes. Con Javier Diezena. El señor Tropical. Al que ya tenemos por aquí. Aloja, señor Tropical. ¿Cómo está usted? Aloja, fenómeno. Comparta los ingredientes de la ensalada tropical. Pues hoy tendremos un programa consagrado a la parte más inconformista y sorprendente del ecosistema galego. De entrante, como hemos oído, el gran Lois Pereiro, a quien acabas de presentar, Isela Arias, la otra gran poeta de culto en Galicia. Charlaremos con la poeta Lua Mosquetera y repasaremos la escena musical con Javi Álvarez. Y para acabar disfrutaremos con las actuaciones de Ortiga y Grande Amore. ¡Vivo, vivo, vivo! Dos de los proyectos que más están dando que hablar en los últimos tiempos. Y aún habrá más, porque remataremos conservando Rocha, hablando de Ballinclan, que era otro redomado punk galego que llevaba la cresta en la barba. Empecemos por Lois. Sí, pues bueno, Lois Pereiro fue punk antes del punk como Gamboa, como actor, como Apollinaire. Punk dentro del punk como Cooper Clark. O punk después del punk como la recentísima Kate Tempest. Ahora Kate Tempest. Exacto. Pero Pereiro fue muchísimo más que eso. ¿Cómo presentaría a Lois Pereiro para quien no lo conozca? Pues a ver, Pereiro tiene esa capacidad de generar estados y reacciones intensas, que en mi caso suelen proceder más bien de la música, pero en este caso viene de su poesía. Pereiro es punk desgarrado, pero también es industrial, oscuro, frío, es metal húmedo, es carne oxidada. Y bueno, siempre inspirado y siempre inspirador. Yo pienso que si Lois Pereiro hubiera nacido en Manchester o en Nueva York, hoy sería famosísimo y tendría cientos de miles de lectores. Yo también lo pienso. ¿Cuál es la clave para que sus versos hayan generado tanto impacto en varias generaciones? Bueno, pues que escribe desde el desgarro, desde la verdad y, bueno, pues esa presencia constante de la muerte, de una muerte que iba posponiendo día a día durante los años de casi toda su juventud. Y este es un dato muy importante y determinante. Lois Pereiro vivió en sus carnes los signos más terribles de su tiempo. Literalmente le abrieron las carnes los azotes de tres tremendas catástrofes de los 80, la heroína, el sida y la intoxicación del aceite de colza. Vaya. Que la verdad es que le robó de golpe la vitalidad propia de la juventud. Y bueno, pues claro, eso sumado al punk y a su vastísima cultura literaria, cinéfila y musical, pues le dotaron de un punto de vista único como el que podía tener Antonio Harto décadas atrás. Ahí es nada, emparentarlo con el creador del teatro de la crueldad y la poesía más violenta. Otro personaje, por cierto, torturado por mil tribulaciones y ansias. Cuente un poco cómo fue esa vida atribulada de Pereiro. Bueno, Pereiro nació en el 58 en Monforte de Lemos y desde muy joven fue una auténtica esponja cultural que se dejó llevar por la energía salvaje de esos tiempos que le tocaron vivir. Pero lo mejor de Pereiro yo creo que son sus contradicciones, porque se le llamó salvaje, se le llamó punk, pero fue un punk que estudió francés para poder descifrar y entender a sus poetas favoritos, como por ejemplo Porcelán. Fue un punk que a su llegada a Madrid se quedó a vivir casi prácticamente en el patio de butacas de la filmoteca y bueno, pues se la vivió literalmente por los ojos. Era un punk que le pirraba la música de vanguardia más inaccesible, como su adorado Stockhausen, de quien era la música que acompañaba el poema con el que hemos abierto el programa. Y bueno, pues siempre estuvo muy activo con la cultura galega. Y bueno, pues siempre estuvo muy activo con la cultura galega. Os resentidos con este Jet Society. Perfecta banda sonora para hablar de Lois Pereiro, que fue un cosmopolita que nunca perdió sus raíces gallegas y, de hecho, siempre escribió en galego, ¿verdad? Eso es, efectivamente. Y, además, es que estableció una muy densa red galega en su piso, en concreto, en su piso de Paso de Extremadura, que, bueno, se cuenta que fue paso obligado para cualquier gallego mínimamente disidente que pasara por Madrid en aquellos años. Y, bueno, pues en Madrid, aparte de estudiar francés, estudió inglés, alemán, que le permitió trabajar como traductor y doblador de cine, televisión, muchas series, Dalas, entre otras, e incluso también pelis porno. Vaya, vaya, vaya. Estaba en todas. Sí, sí. Pereiro daba para todo. Y, bueno, pues en sus idas y venidas a Galicia participó de ese movimiento, que algún día dedicaremos un programa que se conoce como el atlantismo, que, de alguna manera, reivindicó Galicia como foco cultural autónomo, un poco en contraposición con ese mediterraneísmo tan apoyado en los ochenta. En Madrid funda también la revista Loya, con Manuel Rivas, Antón Patiño, y también con su hermano José Manuel Pereiro, quien militaba en la banda Radio Océano. Eso es. Yo creo que es una de las mejores muestras de la escena pospun gallega. Y para quienes lo oís, pues escribió numerosas letras como esta que escuchamos, Narcisismo. Si vos pasos do sangue no meu corpo, ecoa un día do meu dedo máis firme, abro un sulco vermelho en media lua, navea que me acolle tan azul. Los versos de Lois Pereiro, convertidos en pospunc oscuro por obra de Radio Océano, el grupo de su hermano, que fue reeditado por Suterfuge recientemente, por cierto. Narcisismo, el 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 narcisismo. Bueno, hay que decir que la música siempre estuvo muy presente en el universo de Pereiro y especialmente el punk, cuya explosión y expansión vivió en persona, primero en Edimburgo, luego en Berlín. Y la fuerza y la crudeza de muchos de sus versos son puro punk, como este, por ejemplo. Escupidme encima cuando paséis por delante del lugar donde yo repose, enviándome un húmedo mensaje de vida y de furia necesaria. ¡Qué bien hermanaban, nunca mejor dicho, la poesía de Lois y de su hermano José Manuel! ¿Qué obra nos deja el poeta? Solo publicó dos poemarios en vida, poemas, el 81 al 91, y poesía última de amor e enfermedade, el 95. Aunque después se publicaron más cosas, diversas antologías y también se trabajó al castellano su obra. Hay que decir que las traducciones al castellano están descatalogadísimas y alcanzan precios de tres cifras en el mercado de segunda mano. Vaya, vaya, vaya. Yo, de verdad, recomiendo comprar un ejemplar en galego, incluso para quien no lo hable, como es mi caso, que no lo entenderá al 100%, pero es una maravilla leerlo en su lengua original. Y oye, yo pienso que como en algunas pelis de Lynch, lo que no entiendas te lo inventas, ¿no? Te lo inventas. ¿Qué contradicción la vida de estos punks que estaban en el arroyo y que vieron muy poco dinero y que una vez muertos podrían haberse hecho millonarios con el precio que alcanzan sus obras? Totalmente. Y bueno, para acabar de empaparnos de la vida de Pereiro, recomiendo un documental que se hizo hace unos años, con los testimonios de todos los que le quisieron y conocieron. Se llama Contra muerte, una aproximación a Luis Pereiro. Apuntado. Contra muerte, contra la muerte. Porque los versos de Luis Pereiro siempre estuvieron entreverados de muerte, una muerte suspendida y prorrogada hasta que finalmente se impuso. Sí, porque la vida de Pereiro fue muy, muy dura. El sida y previamente la intoxicación por aceite de colza se lo pusieron muy difícil. Murió a los 38 años el 24 de mayo de 1996. Pronto se nos fue y pronto se nos marchó también la no menos grande Sela Arias, con un espíritu muy parecido al de Luis Pereiro. Totalmente. Ella fue una auténtica inconformista, muy rehace a ser parte de ninguna generación o escuela poética, más todavía en esto de ser rehace a esto de que Pereiro, y a pesar de vivir de espaldas a la academia, este año, el Día de las Letras Galegas, del 17 de mayo, estuvo precisamente dedicado a Sela. Como años atrás lo estuvo a Luis. Lo que hablábamos de los malditos, que luego años después... Son reivindicados cuando ya han desaparecido. Y bueno, pues Sela con los años ha acabado convirtiéndose en un auténtico referente para futuras generaciones, que se han identificado completamente con esa estética suya tan fuerte, con su verso punzante y carente de rimbombancia. Ella vivió intensamente la movida de Vigo, y al igual que Pereiro, su discurso fue eminentemente urbano, duro y descriptivo de esas epidemias que hablábamos tan propias de los años 80. De hecho, hay un célebre poema suyo que se titula Mi querido Sida. La historia de la historia, delante de primeras fieras vosotros desterrados para tener al fin pacíficas victorias en tierras de nadie que llaman a las casas. Vuestros hogares, devastados de compromisos tan, tan antiguos. Las nuevas sensaciones, New Sensations, de Lurrid. Como nuevas sensaciones provocaban los versos de Sela Arias, a la que sin duda le hubiera encantado Lurrid para musicar sus poemas. Le debemos un programa para descifrar su universo como se merece. Y ahora vamos con otra poeta, a la que la música también le está dando mucho. Ojalá unas alas gigantes para salir volando hasta tu casa. Ojalá un pico alargado, duro y amarillento para picotearte en la ventana. Ojalá tú preguntando qué haces aquí. Y yo como, pues nada, no te vayas a pensar lo que no es. Me cuadraba completamente de paso. Y ojalá las alas, entonces manos, para poder acariciarte encima de los párpados, justo donde nace un pensamiento que te aterra. Ojalá el pico, entonces boca, para poder besarte muy despacio y convertir todo esto en algo lógico. Trazar con mi lengua y mis dientes un sentido, unas líneas. Ojalá tú, hum, me gustas mucho, aunque seas rara y seas pájaro. Ojalá las manos magia para deshacer todo lo que te está doliendo, todo lo que te callas. Ojalá la boca tierra para tapar el hueco hondo que te ha escarbado el tiempo con las uñas en el pecho. Ojalá otra vez la boca pico, las manos alas, para poder marcharme rápido antes de que la cagues, porque tú siempre la cagas. Otra poeta cuyos versos se han transformado en música. Pájaro. Rara avis. Que vuela alto. Y hace magia. Preséntela, señor Tropical. Sí, pues es Lua Mosquetera, desde Miño a Coruña. Es una de las voces más potentes de la nueva poesía galega y habitual de la poesía escénica. Con dos libros publicados como El agotado Ras Ras. Y este que estamos escuchando, es muy reciente. Y aunque seas rara y seas pájaro, Lua se mueve con soltura en un universo propio, pero muy bien conectado con este presente discontinuo que vivimos. Lua, vos días. Hola, vos días, ¿qué tal? ¿Qué es ser pájaro para ti? Pues mira, realmente el concepto de pájaro que está tan anclado en el último libro que escribí tiene mucho que ver con la verdad. Más que con la libertad, que es lo típico, ¿no? Con la verdad. Para mí, hacer poesía es decir la verdad, no da más. Es como una excusa para decir la verdad. Entonces tiene mucho que ver con eso, ¿no? Con esa libertad de decir lo que piensas cuando te importa una mierda y todo lo demás. ¿Te sientes una rara avis, un ave extraña dentro de la poesía? Dentro de la poesía, sí. Y además me siento muy identificada... Bueno, soy una grandísima admiradora de Luis Pereiro, que habéis hablado mucho de él. De hecho, soy filóloga galega, ¿no? Entonces ya conocía muy en profundidad su obra. Y me siento rara avis en ese aspecto, ¿no? Sí que es cierto que, por lo menos en la poesía galega, siempre ha habido cierto elitismo alrededor de todas las figuras. Parece que solo está permitido para un círculo muy cerrado de gente y que los que nos salimos un poco así de lo establecido quedamos en el arroyo, igual que le pasó a Pereiro. Entonces sí, sí me siento un poco rara avis, por lo menos en el mundo editorial o en el mundo más típico de la literatura gallega. Es una buena noticia entonces que el Día de las Letras Galegas se haya dedicado a Pereiro, por fin. Hombre, pues sí. Pues la verdad es que fue en 2011, si no me equivoco. Y fue además una noticia difícil de creer, increíble, porque no es lo típico, no es lo usual. Igual que pasó con Shela este año, ¿no? Lua, tus versos son crudos, sintonizan con la calle. Parece que en estos tiempos no podía ser de otra manera. ¿Es un acto reflejo respecto a la realidad? Pues mira, sí, podría decirse que sí. Realmente, y esto tiene que ver también un poco con Luis Pereiro, me pasa una cosa que es que me encasilla mucho, que bendito encasillamiento, por Dios, en poeta feminista o en revolucionaria o cosas de este tipo, ¿no? Como que hay mucha poesía social en lo que hago. Y me pasa un poco como Pereiro, que creo que lo había dicho Manolo Rivas, si no me equivoco, que Pereiro hacía poesía social sin intentar hacerla realmente. O sea, él no tenía ninguna pretensión de reivindicar nada. Y a mí me pasa lo mismo, yo solo hablo de lo que yo siento, de lo que yo vivo, de lo que me pasa. Y creo que esto se convierta en una reivindicación, tiene más que ver con la sociedad, o sea, con la realidad que estamos viviendo, que con lo que yo pretendo reivindicar, ¿no? ¿Qué es lo que te llevó a escribir? ¿Cuál fue la pulsión que te empujó? Pues mira, si te digo la verdad, hay un sentimiento, o sea, hay como una atracción hacia la derrota. Una celebración de la derrota, es pues tu poesía. Sí, o sea, realmente es eso lo que me llevó, porque la primera vez que yo vi algo que tenía que ver con el mundo editorial, sobre todo, fue esta película, que no sé si sabéis cuál es, creo que sale Dani De Vito, o sea, que nunca más la volvió a ver, que se llama Tira mamá del tren, o algo así, ¿no? Bueno, sabes, o Extraños en un tren, bueno, que cambian los papeles, como de asesinar uno a otro, no sé qué, bueno. Creo que es Tira mamá del tren. Tira mamá del tren, es esa, ¿no? Sí. Bueno, pues esa película la vi cuando era pequeña, tenía creo que seis o siete años, y el protagonista era escritor, y se dedicaba a mandar sus borradores a una editorial, y le contestaban todo el rato cartas, pues rechazándole, ¿no? El borrador, diciendo que era marísimo, bueno, pues a mí eso me pareció súper atractivo, yo soñaba con eso, con enviar borradores a editoriales, y que me lo rechazaran, me parecía como súper cool, y fue la primera vez que quise ser escritora, es ridículo, pero de verdad, lo soñaba, y además es tan real. Es que es verdad que, digamos que tiene una imagen muy romántica la derrota, mucho más a veces que la victoria. Sí, es sexy la derrota. Es sexy, eso es. Y es sexy la poesía que hace Lúa, y la música que la acompaña, a ella la admiramos por muchas cosas, entre otras, por ser la autora de las letras de algunas canciones de una de nuestras bandas gallegas favoritas que ya pasaron por aquí, el dúo de mujeres más brutal de este país, Bala. Me has descubierto durmiendo con el ceño frunceo, y no he podido confesar que, como me duermen tan sueños que el tiempo pase, sin poder, es mi miedo en las madrugadas. Con esta barbaridad se abre su último disco, Agitar, se llama. Este tema de Ansela y Violeta. Por cierto, con esta última estuvimos muy recientemente en Vila García de Arousa. Son brutales como brutal es la poesía de Lúa. ¿Cómo te sientes cuando la escuchas con este fondo musical tan arrollador? Hombre, pues completamente cómoda, es la palabra yo creo. Bueno, ellas son grandes amigas mías, y bueno, además yo soy muy fan de lo que hacen, y las sigo desde el principio. Y la verdad es que fue idea de ellas, y me sentí muy afortunada, y además me sentí especialmente afortunada, porque no se modificó nada de la letra, que es algo que se suele hacer, cuando adaptas un poema a una canción determinada, lo que se cambia un poco y tal. Pero bueno, el punk también tiene esta maravilla, es que no hace falta encajarlo todo perfectamente. Entonces, me pareció, o sea, me sentí súper orgullosa, y muy cómoda precisamente por eso, porque solo cogieron el poema y le pusieron música, lo cantaron y ya está. Entonces, sí, creo que, o sea, si vienes a lo mejor, sin desmerecer a nadie, Dios mío, pero si viniese una persona que tocase el violonchelo a decirme que quiere ponerle música a mi poema, pues hombre, diría la cual, igual, pero realmente lo que yo cuento y lo que quiero decir y lo que quiero que la gente sienta es eso, es esa música, es punk. Lu, hablando de más música, tú eres reggaetonera y feminista y además no tienes miedo de mostrarte fuerte y sexy en redes. ¿Tienes que bregar mucho con el hater machirulo al uso? ¡Joder, mogollón! Gracias por hacerme esta pregunta. Todo el rato. Sí, pero diré, tengo que decir una cosa y es cierto que, bueno, que hay un factor que es que en las batallas dialécticas suelo ganar y ya está demostrado en redes, entonces no suelo tener muchos problemas de este tipo, de parte de los hombres, pero sí que es cierto que he tenido bastantes críticas, muchas más de las que me esperaba por parte de mujeres. El machismo está en todas partes. ¿Ah, sí? ¿Por qué? Sí, pues en lugar de, bueno, pues por los hombres recibo mensajes, bueno, de todo tipo he recibido, os podéis imaginar, pues mensajes muy desagradables, incluso vídeos, fotos no deseadas, he recibido de todo. Pero bueno, al final, eso es que los dejan en evidencia a ellos. Pero de mujeres he recibido muchas críticas, bueno, de mujeres que se declaran feministas, de hecho, o sea, de mujeres que me acusaban de hacer un flaco favor al feminismo con mi actitud, con mis fotografías o con, o bueno, en general, con mi filosofía de vida, ¿no? Digamos, y eso ya sí que es un poco más hiriente. A mí me resulta duro porque evidentemente yo soy feminista por naturaleza, como debe ser todo el mundo, ¿no? No es, no hay que convencerse mucho, es lógica pura. Pero evidentemente tengo mis contradicciones, mis dudas, y que me parece que es sano, ¿no? Y que también hay que planteárselas y demás. Pero me gusta, que defiendo por encima de todo, tener la libertad de equivocarte o de por lo menos no de tener que tener miedo de todo lo que digas o de todo lo que hagas, que puedas ser juzgado, pueda ser. Y entonces cuando es una mujer la que me hace la crítica, la que dice, oye, es que pierdes veracidad si sacas una foto tuya en tetas o cosas así que me lo dicen muchísimo, pues me duele un poco más, ¿no? Sobre todo porque es que el 80% de mis seguidoras son mujeres. Entonces, bueno, pues tienes que lidiar con eso y cuesta porque te cuestionas cosas y dices, oye, a lo mejor tienes razón, a lo mejor no lo estoy haciendo bien. Entonces, pues bueno, es una forma de tener que hacerte fuerte todo el rato y de convencerte a ti misma de que lo que haces está bien porque es tuyo de pertenerte. Entonces, tanto con los versos como en las redes sociales tienes que hacer honor a tu apellido. No es mi apellido de verdad. Mi apellido de verdad es Mosquera. Lo que pasa es que Mosquera fue así una confusión que surgió un día y me pareció que era perfecto y sí, todo el rato. Es que es muy cansado, ¿eh? Dios mío. Bueno, la mosquetera de los versos, Lua Mosquetera, que además tiene una hermana gemela que se llama Celtia Mosquera como nuestra Celtia. Sí, es increíble. Es increíble, es increíble. Es increíble. Bueno, ya estamos haciendo un programa muy gallego, una gallegada en toda regla y no podía faltar en ella esta gran poeta a la que admiramos mucho. Lua, un beso muy fuerte. Vicos, muchas gracias. de menos, por fin, por todos, por fin, por todos. Temazo para abrir este nuevo espacio en el que pasamos de la poesía gallega a la escena musical, un microuniverso muy particular, señor Tropical. Pues sí, y para conocerlo mejor tenemos a un guía muy especial, un auténtico explorador de sonidos. Sí, señor. Hablamos de Javi Álvarez, multistrumentista, productor musical, creador incontenible, premio Ondas como parte de Catástrofe Ultravioleta. Entre sus innumerables aventuras musicales podrían destacar Duo Cobra y Fluzo. Bueno, Javi es genio y figura, coleccionista de cacharros locos de todas las épocas y además, ahora también participa en uno de los mejores podcast que yo he escuchado en muchísimo tiempo, la fucking condición humana, en el que aporta su creatividad y su sabiduría musical. Javi, crudos días. Aloha, chavalada. Aloha, ¿cómo estás? Muy bien, Javi, ¿osotros qué tal? Ya era hora de que te trajéramos a este programa. Hay mil razones para traer a Javi Álvarez a un programa porque sabe de todo, pero en fin, ya hemos encontrado la ocasión de traer a este Javi el gallego al programa de Javi gallego. Yeah. Bueno, tú conoces bien eso que se llama Galician Bizarre, ¿no? Y de hecho, nos has traído una selección de artistas que ya estamos escuchando. ¿Qué era esto que veíamos? ¿Qué era esto que veíamos? No lo sé. ¡Ay, qué era esto que veíamos! ¡Una maravilla! Pantis, Pantis. A ver, yo diría que lo de Galician Bizarre a mí me da la sensación de que es más un síntoma, ¿no?, que una escena. Fueron unos recopilatorios que reunieron pues una peña un poco tronada y este es uno de ellos que de hecho participa en todos con diferentes nombres, Rubén, ¿no? Y es muy típico esto de los alias y demás. Este es su proyecto Pantis que es una especie de... Tiene algo de herencia de Radio Océano, ahora que lo pienso, ¿no? Sí. Sí, 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 Puede ser, puede ser, puede ser. Sí, sí. Y por cierto, en mi opinión, es el mejor productor de vídeos de videoclip que hay en Galicia. ¡Guau! Sí. Hizo el primer videoclip de los Carniña, hizo un montón de videoclips y es una pasada. Bueno, pues apuntamos este primer nombre de la Galician Bizarre, Pantis. Vamos con otro. Yeah. Hizo el amor contra un tocho bravo Hizo el amor contra un tocho bravo Hizo el amor Hizo el amor de Metralletas Lecheras Mejor nombre imposible Imposible Es uno de los millones de alias del Señor Anido y Secuaces y ¿qué vas a elegir si no una canción que mezcla de Hizo el amor con un tocho bravo y una aspiradora? Es que lo tiene todo. Explica un poco este fenómeno musical que está sucediendo en Galicia. Yo no estoy muy seguro de dónde viene o hacia dónde va Lo que sí sé es que se repiten varias cosas que una es como una apropiación de los símbolos reapropiación de los símbolos folclóricos como parte de una identidad con cierta sorna e ironía y eso se debe 100% antes lo hemos puesto lo habéis puesto al señor Anton Reysa Sabéis que hay un momento donde aquí como que se desprecia mucho cuando llega la modernidad el folclore empieza a ser como algo pasado de modé y de repente Reysa concilia muy bien este punto entre bueno sí entre el homenaje y la ironía pero no la parodia y yo creo que eso es un signo de lo que podríamos llamar Galicia en Bizarre porque claro estilísticamente tenemos un arco imposible de catalogar imposible sí, sí, sí de meter en un solo cajón son muchos cajoncitos diferentes de genialidades como esta Manolo mío a mí me han dicho que por tres meses te irás de aquí esos tres meses serán tres años Manolo mío llévame a mí esos tres meses serán la extremetadora voz de Feia esto te pone el vello de punta Feia es una pasada es un proyecto además grabado registrado por Heavy en una serie de bueno son grabaciones de campo y en esta en particular podemos escuchar como en este bar creo que más o menos por aquí alguien saca el gordo ahí está el gordo de la tragaperra de hecho tragaperra se ha titulado este tema es un Manolo mío cantado en un bar y dando por o sea está muy bien porque ya lo que hace es localizar las canciones que tantas veces han cantado en espacios donde solían cantar como no en una taberna y además la cara del disco que es una preciosidad en la cara del disco salen las originales o sea que es un acto de generosidad que yo no he visto nunca en ningún cantante o sea la cara del vinilo sale en las canciones originales yo ahí lo dejo de un bar nos hemos ido a otro Inferno sou eu el infierno soy yo dice Menina arrautada sí esto es otro referente femenino importante en Galicia ¿qué tendrías que decir de ella? para mí lo es quizás no tan conocido pero para mí lo es ella es una persona bueno yo creo que también es la punta de un iceberg pero para mí es una punta muy destacable ella hace esta especie de recitado rap trapeiro feminista muy potente muy poderoso muy anclado a cierta tradición por una parte pero muy novedoso por otra parte es decir en el discurso de Menina Arrautada no vas a escuchar a un rapero de hace 20 años hay algo que es muy fresco en ella es una persona además compartimos camino de hace muchísimos años y que empezó a hacer música con una edad lo cual es bastante curioso ¿no? y bueno este es de un proyecto que se llama Poetas Putas con eso entre paréntesis y donde habla pues habla de un montón de temas pero en parte habla de suicidios y prostitución son cosas las que habla abiertamente muy potente Menina Arrautada Poesía Patanca Y un sitio de culto en Galicia es Liceo Mutante todo el que lo pisa queda embrujado cuéntanos un poco sobre este lugar Liceo Mutante es otro de los proyectos para mí vamos es uno de los hitos lo voy a decir bien para mí Liceo Mutante es el hito como proyecto musical gallego es un espacio que nació en Pontevedra un sitio que tenía cero tradición de cosas artísticas y culturetas y de repente se convirtió en una especie de lugar de pregrinación de grupos pues no sé desde Zaa o no sé como una escena que no sé cómo llamarla pero una escena que carbura hacia otro sitio unicornibot unicornibot por supuesto de auténticas marginadas sí pero además es un sitio donde todo esto encuentra un lugar muy un lugar común y además muy natural lo cual es muy extraño o sea no sé unicornibot o Zaa no son fenómenos muy habituales en la escena contemporánea no escuchémoslo escuchémoslo unicornibot ¡Gracias! Bueno, pues también como Crow que también son de aquellas tierras matemática y hardcore puesto a disposición del público más inquieto Sí, sí señor Compartes con, ¿no? Compartes Fluzo con el gran Heavy Con el gran Heavy, sí MC de Malandrómeda productor sin ir más lejos de nuestros dos invitados de hoy que vamos a tener a Ortiga y Grande Amore y explica, por favor para que la gente lo entienda el peso específico que tiene Heavy hoy en día en la música galega Resumiendo mucho Resumiendolo mucho Heavy es materia y material de culto Es que... ¿Por dónde empezar? ¿Por dónde empiezo? A ver, dame una pista porque realmente no solo como productor yo creo que como un poco como deudor de este espíritu del que hablábamos antes Es que es personaje de culto Heavy ya por no querer dar entrevistas por tantas cosas Es que eso está calculado a él lo que le gusta es que hablemos de la tercera persona y demás ahora mismo a estar relamiéndose La verdad es que somos un grupo Fluzo con muchas manías yo por ejemplo yo por ejemplo no hago camisetas por lo cual Fluzo no hace camisetas pues él no hace entrevistas Fluzo no hace entrevistas tenemos un mogollón de manías y cuanto más puretas somos más manías tenemos pero yo lo entiendo perfectamente porque claro al final es muy fácil cuando tienes ciertas extravagancias o formas de ser dejarte pues como en evidencia las entrevistas como el típico el friki rapero gallego o el friki de los cacharros entonces él ha decidido apartar esa parte de su vida de las entrevistas pero sí tiene un peso brutal en Galicia sobre todo en la escena contemporánea o la escena que intenta buscar otras fórmulas agitar la colmena eso es que salgan las abejas a picar esos oídos bueno pues hablando de picar los oídos estamos de estreno y estamos muy orgullosos de que después de varios años de silencio hayáis elegido Carne Cruda La República independiente de la radio para estrenar lo nuevo de Fluzo Gracias por ver el video 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 Creo que además ahora mismo sale el video Podemos verlo a partir de ahora Sí, en el momento en el que se ha escuchado esta canción Abro el video Así que ilusión máxima amigos Abrazo para ti y para Jevi Gracias amiguis Chao Adeus Y ya lo hemos adelantado Lo mejor de cada casa Ortiga y grande amore Que lo petan cada uno por su lado Ahora se han juntado Para un proyecto conjunto que es crema Los rastreadores Uno, tres, y... No se acabando o día Ahora es cuando estoy tranquilo Ahora es cuando vexo claro O tiempo fue feito pa' gastarlo Y así gasto el video Y así gasto el video Y así gasto el tiempo Y así gasto el tiempo Y así gasto el tiempo Facendo bromas con todo Porque as veces que yo tomei en serio No me gustó moito Igual que me río De todo que vexo Un día voume rir A acordarme de esto De esta pena que a veces teño De esta pena que a veces teño Que no me deixa estar triste Ni me deixa estar contento De esta pena que a veces teño De esta pena que a veces teño Hay gente que nunca se raya Y que nunca va a rayarse Por ejemplo, tipo este Mira qué mítico Y ven con los amigos Vengan a hablarme Vengan a ser rindo No, no, tío Sigues igual Tú siempre estuveches loco Siguen a ser rindo Esperan que conteste ¿Qué hostias le digo? No faigo un chiste de picho Se marcho Quédense rindo Quédense rindo Conto yo a Dani E rímonos de él Espero así coas coñas O resto da noite Non penso en otra cosa Teño que calmarme Pa no andar Y he de comer A esta pena que a veces teño 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 Que no me deixa estar triste Y me deixa estar contento Esta pena que a veces teño Esta pena que a veces teño Esta pena que a veces teño Que no me deixa estar triste Ni me deixa estar contento Ni me deixa estar contento Esta pena que a veces teño Esta pena que a veces teño Bueno me has puesto la pena Me habéis puesto la pena en el corazón Estaba yo tan alegre Y ahora teño una pena Ya estás como nosotros Ya estoy como todos los galegos El galego se ha vuelto galego Bueno bueno así suenan En versión de juguete Y así suenan en versión grande Para que veáis el cambio Que le han dado Para hacer esta versión acústica De nuestras canciones No, no, no hace falta Que vamos a hablar un rato Y después toca la siguiente Estaban preparados para el siguiente tema Una pianola Chicho, Nuno, Crudos Días ¿Qué tal estáis? Aquí estamos Bueno estáis fabulosos Una camiseta se ha traído Chicho de Sepultura De Roots De uno de mis discos favoritos De la historia Y otro de mis discos favoritos De la historia Landito de Scorbuto La camiseta de Nuno Segundo día consecutivo Que la tengo puesta Bueno Para darle más Vale Espero que te hayas duchado entre medias Eden No estoy Sí Sí, sí, sí Señor Tropical Preséntenos a estos dos grandes Bueno pues Ortigas el proyecto de Manu González Más conocido como Chicho Un sorprendente revuelto de músicas latinas Y música urbana actual Con generosas dosis de autotión Y ahí Grande Amore Y Grande Amore Es el nombre bajo el que se esconde en uno pico Mezcla la inigualable retranca galega Con una música que remite al post-punk más electrónico ¿Y por qué juntarse? Bueno porque ya éramos Bueno nos conocimos Sobre todo realiza tocar en grupos en Santiago y tal Compartimos local de ensayo Y bueno De una cosa llevó a otra Y acabamos Haciendo una canción juntos Que está en su primer disco Sí Que se ha acostumbrado Y a raíz de eso Conectamos muy bien Quedamos muy contentos con el resultado Y siempre teníamos la idea De repetir Haciendo más temas Pasa que claro Como era el mundo del pasado Que Chicho tenía una locura de conciertos Bueno pues Todas las semanas A lo mejor se hacía Oviedo Murcia Sevilla Calatayuz Foz Y entonces claro Era literalmente imposible Porque estaba ocurriendo en un bar En esa época también Y bueno claro A raíz del COVID Tiempo Tuvimos todo el del mundo Y nacieron los rastreadores Pero vamos Ya teníamos la idea De mucho tiempo antes Oye ¿Qué está pasando en Galicia? Que nos contaba antes Javi Que se está liando parda Bueno es que siempre se lió O sea no es algo de ahora Realmente Es que lo que pasa es que no estábamos mirando No estábamos escuchando Pero ahí siempre han pasado cosas ¿No? Sí realmente pues bueno Nosotros que somos bastante fans De todos los movimientos Que suceden allí Pues desde Jova Desde siempre pues hay como un circuito A lo mejor un poco endogámico Y tal Pero claro O sea grupos como Pues mismamente Fluzo Cuchillo de Fuego O yo que sé Pues Fantasmag en su época Sí Cosas ¿Sabes? Cosas que en verdad eran súper potentes Y que Y que joder Que las cosas que se hacen allí Ya molaban Antes Nosotros simplemente pues Intentamos Estirar el chicle un poquito Seguir la senda Yo creo que sí que pasa un poco Lo que comentabas tú antes Que a lo mejor sí que Ahora parece que están Empezando a haber cosas Porque ahora es cuando En Madrid se están empezando A dar cuenta de eso Y entonces claro Como tiene que ser Es cuando empecé a existir el rollo Bueno Es así Ya sabéis El madrileño Centrismo Claro Claro Pero sí Jova Es lo que dice Chicho Yo desde que tengo Tengo otra razón Desde que tengo Más años Cuando tenía menos Sí que sí Jova Siempre ha habido grupos En mi caso por lo menos Que me fliparon muchísimo Pues Tributalina Fumile Camaño Taques Campe Jova Vamos Están pasando Estaban pasando Y seguirán pasando cosas En Galicia Vamos con lo que hacen estos dos Cada uno por separado Empezamos por sus proyectos individuales Chicho acaba de publicar con Ortiga Ya sabes el camino que elegí Y uno de los caminos que he elegido Es el de la verbena moderna Explica un poco este fenómeno que hay con las verbenas en Galicia Y de qué manera tú lo actualizas Lo modernizas y lo haces propio Pues a ver Lo más mítico de una fiesta en Galicia Es que existe una comisión de fiestas ahí montada por los vecinos Y que se gasten muchísimo más del dinero que tienen En montar una fiesta Unas orquestas ahí grandes Unas orquestas que parecen aquello Lo que lleva Gloria Estefan Sí, sí, sí Entonces pues nada Y yo a mí la verdad Los géneros musicales que se abordan en esas fiestas Pues me gustan bastante y tal Entonces pues me parece Pues un actitud guay Pues tratar de traer eso a mi tiempo Que a mí al final el merengue Y todas esas cosas es lo mío Pero claro También tratando un poco mi perspectiva De pues chaval de veintitantos años De Santiago Que al final pues toca solo Y tiene que hacer las cosas electrónicamente Entonces pues bueno Un poco la conjunción de lo que me gusta Y mis condiciones pues Sale eso Bueno y has conseguido meter ese Eso Ese mensaje lo has conseguido meter Y como decía antes Nuno Y que no paras de tocar Pues yo que sé Yo la verdad Lo que me gusta a mí es montar fiestas y tal Entonces pues cuando voy a los sitios Y dar la fiesta, sí Y montarla Pues yo creo que la intento liar bastante O sea por lo menos voy con toda esa intención Y jo va pues Está pasando Nos ha llegado a estos oídos Que las leas bastante las fiestas Que son fiestas muy divertidas las que haces Y que hay que ver a Ortiga en directo Y vamos con la segunda pata de los rastreadores ¡Vémonos no baño! Vémonos no baño Nos vemos en el baño Otro al que le gustan las fiestas A Nuno Sí, bueno En las bebenas también hay Un mitis o un punky Que parece que está al borde del brote Jo va Siempre es muy de verbena Sí, este eres tú Claro, Jo va Tiene que haber de todo Nuno, tu música recuerda un poco Al electro punky Se hacía en Alemania a finales de los 70 Cosas tipo del plan O DAF ¿Hay una conexión Burela-Dusseldorf? Hostia, buena pregunta Hombre, no sé A ver, claro Dicías eso, recuerda Bueno, a mí me pasa que Como, bueno Alguna gente que me conoce ya lo sabe Otros lo estarán dando cuenta ahora Soy muy pudoroso por esas cosas Y cada vez que alguien dice Eso suena, tal Es como, sí, bueno Ya me molaba Entonces me acabo de quedar totalmente bloqueado Sí, a ver Hay una conexión Bueno, ojalá Ojalá lo hubiese Para mí, sí Frío fue yo mismo Frío, sí Humedad Medio bajón Así y tal Sí Sí, sí Las condiciones climatológicas son similares Claro, claro Pero luego surge la Galicia tropical Claro, claro Sí, estamos ahí Sí, realmente Es curioso porque Tanto nuestras personalidades Bueno, humanas como musicales No nos parecemos casi nada Chicho y yo Ni en la música que escuchamos Ni en la que hacemos Ni nada Pero bueno Sí que de la mezcla sale Bueno, mira Sí, de la mezcla Antes de pasar a hablar de la mezcla Hablemos de que El último proyecto El último disco de Grande Amore Se llama como el grupo Está publicado este mismo año Sí, está publicado este mismo año Sí, sí, sí Y nada La verdad es que Jova Estoy muy contento con el resultado Y yo Eso Por como soy yo así también De Bueno, tal Pensaba que no lo iba a escuchar nadie Lo escuchó alguien A tope O sea Para adelante Y otra de las comparaciones Que ya sé que te bloquean Esperemos que no Sí, sí Es con Sleep for Mods Que bueno Eso en inglés Que no lo se conozca Revitalizado por completo El spoken word A base de insuflar Una actitud muy punk ¿Hay esa misma actitud punk? ¿Tú crees en tu proyecto? ¿Esa intención? Sí, claro La intención sí Pasa que claro La intención También puede ser Ser Michael Jordan Y claro Es que decir Sí, sí La intención sí Pasa que Sí, bueno La verdad es que Si yo diría que es uno de los grupos Que Sí que más admiro A día de hoy Me flipa sobre todo Eso que decías tú De Ese toque que tiene en spoken word Pero que no es Nada pedante No Porque normalmente El tema de spoken word Te lleva como a cosas Así como medio Grandilocuentes Intensas Que bueno No son para mí La verdad Y Sin embargo Tiene esa fuerza Ese tal El tío ni canta Ni tampoco Se puede decir que rapee Hace una cosa totalmente Única Y a mí me flipa muchísimo Y Chicho ¿Cómo fue la reacción Del underground gallego Las primeras veces Que me mostrabas Tu cumbia tune O Tu bachatrap Que esto creo que me lo acabo de inventar Pues la verdad Pero es una buena etiqueta Por cierto Pues no sé Jova En 2017 Toqué En casi cualquier Pues Bar de comidas Que hay En En Galicia Y Pues la verdad No sé si Me acogía bien o mal Porque yo estaba por ahí tocando Y tampoco tenía tiempo Para esas cosas Entonces pues No sé Yo lo que sé Es que Trabajando así Un poquito todos los días Pues las cosas Se van haciendo grandes Y Y pa'lante Y se han hecho grandes Y se están haciendo grandes Por separado Y van a ser muy grandes Juntos Porque si mezclas Dusseldorf Con Slip for Mods Y el bachatrap Pues sale esto Hoy se han venido sin el autotune Hay que decir que son unos valientes Bueno yo ya llevo un tiempo cantando sin él Yo lo siento por los radiovidentes Pero Radiovidentes Pero problemas aquí Conmigo Nada nada Habéis afinado muy bien en la primera Y seguro que en la última También funciona Oye Os habéis juntado En este primer EP Que esperamos que sea el inicio De mucho más ¿Cómo dos mundos Aparentemente tan alejados Han mezclado tan bien? Bueno porque Somos buenas personas Lo queremos Lo queremos pasar bien Y al final pues Yo lo respeto Él me respeta Y Como la respuesta más rara Esta suena un poco Como lo de Amanece que no es poco Me respetarás hijo Me respetarás Mi papá Pues es verdad Joder a mí Pues claro Yo no hago la música que la hace Ni él hace la que hago yo Pero joder Nos admiramos Nos gustamos Sí pero ¿Cómo habéis hecho para componer? Para juntaros Sobre todo por afinidad personal Yo creo Sí que tenemos cosas En común Que nos gustan Que no tienen mucha cabida Creo yo En los proyectos Por separado de cada uno Joder de hecho Siempre hablábamos De que nos gustaría mucho Hacer una canción en italiano Porque nos flipa Tonino Carotoni O sea nos vuelve locos Y queríamos hacer una canción en italiano ¿Cómo no? Claro que pasa Que yo si me pongo en mi casa a hacerla O sea Me pongo a llorar O sea me da muchísima vergüenza Me rayo y tal Y yo creo que Chicho sería un poco lo mismo Pero juntos Sí que como que salen cosas Que Sí que sí que nos gustan Aunque eso Ninguno Vamos Ni loco lo haría por separado Pero sí No sé Tenemos un ambiente No sé Relajado Y así entre los dos Y por eso creo que salen Esas Vamos Bueno y de hecho La canción en italiano Es lo que creo que vais a tocar Para despedir Efectivamente Íbamos a hacer la coña Y decir No es que es una variante Dialetal del gallego Pero No le iba a decir Solo me iría gracias a mí Es una variante Dialetal del gallego Que se parece mogollón al italiano Claro Pero que seguro que Bueno alguien te lo cree Seguro Pero bueno Le damos entonces Venga dale Sí 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 Bueno perdón por el autotune Bueno Por el no autotune Perdón Bueno pero estoy bebiendo agua Que eso prácticamente Es como meterse autotune Bueno Un, dos, tres, cinco L'amor si es vero Se manifesta en los pequeños gestos De la presencia silenciosa Desensuales e invisibles De los ojos Tú eres la razón y percredo ¿Tú eres un gradito? Te amo Teme l'amore Teme la vita Chi teme la vita E' piu morto Conce la E Consiste en el Y seré cretines De la luce del cuore Fiamma eterna Que el mundo dolore Insegue esta careza La vida E' intensa en te De la luce del cuore Fiamma eterna Que el mundo dolore Insegue esta careza La vida E' intensa en te Se invadito L'amore Un breve no Non una pianta Di jardino Per dirti un Breve mensaggio Ancora Teme l'amore Teme la vita Teme l'amore Teme la vita E' piu morto Conce la E Consiste en el Y seré cretines De la luce del cuore De la luce del cuore De la luce del cuore Fiamma eterna Que el mundo dolore Insegue esta careza De la luce del cuore De la luce del cuore Fiamma eterna Fiamma eterna Que el mundo dolore Insegue esta careza Questa careza La vita La vita è intensa in te Bravissimi Bravissimi P.H. Molto Moltissimo Bellissimo Bueno Tenéis que seguirles la pista Si no lo habéis hecho ya Por separado y juntos A Grande Amore A Ortiga Y a Los rastreadores Nuno Chicho Ha sido un piacere Piacere Gracias por ese torrón de azúcar Que me disteis antes Que me dio la vida Que estaba riadísimo Y decir Mima Claro Le digamos aquí a este peña Bueno Yo por lo menos Pálido perdido Con la cabeza Y escorbuto Dando así Aspecto de muerte Tienen que dar azúcar Como para que esté Mi macha Se ha venido arriba Se ha venido arriba Los rastreadores Los rastreadores Si señora Bueno pues Vaya puncarrada Y vaya gallegada Más buena nos ha quedado Señor Tropical Ha sido grande Si si Grandérrimo Nos vemos en la próxima Fantabuloso Hasta pronto Adiós